Música Tu tapajara sea de la chonja y que Roque todo y te lo amara un ja y que Música Tu tapajara sea de la chonja y que Roque todo y de la humara un ja y que Que haye la pili ji jani dhi la bari ji Yohi chichi ji khati rusoela Tara tu bharu yera ja Qomara dhaque sutele Qira to bharu yera ja Qomara dhaque sutele 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!